La Federación Deportiva de la Azuay realizó una ceremonia especial en homenaje a su patrono, Simón Bolívar, natalicio. Además, se reconoció a varios deportistas que han alcanzado triunfos internacionales. Federación Deportiva de la Azuay en sesión solemne recordó el natalicio de Simón Bolívar, patrono de esta entidad. Ese es el camino que han seguido y siguen nuestros atletas que hoy ingresan merecidamente a la Galería de la Fama. Un espacio reservado solamente para los grandes deportistas que han destacado en el campo internacional. Y en muchos de los casos han puesto en práctica otra de las fases del Libertador. El arte de vencer es aprender de las derrotas. El historiador Juan Cordero Íñiguez hace una remembranza del Libertador. La liberación definitiva de Cuenca se logró con su entrada y la huida de las tropas españolas el 22 de febrero de 1822. Fecha importantísima que no la recordamos mayormente los cuencanos. Y desde nuestra ciudad, con una contribución heroica de gente, dinero, alimentos, cortó la posibilidad de la toma realista de Guayaquil. Autoridades de la provincia de Azuay, dirigentes y deportistas estuvieron presentes en este acto. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.